¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más al canal. ¡Feliz día de San Valentín! Cuando estoy subiendo este video es San Valentín, así que muchísimas gracias por su amistad, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. De verdad, de todo corazón, muchas, muchas gracias. Hace poco les pregunté en Instagram si nos querían hacer alguna pregunta o algo para que Asli y yo pudiéramos responder y de hecho nos hicieron un montón de preguntas, así que hace tiempo me estaban pidiendo que haga otro video respondiendo sus preguntas, así que aquí estamos amigos, respondiendo, vamos a responder varias preguntas de ustedes. De hecho, este video es un video colaborativo con Kati, de Katerine Vlogs, y así mismo también con Dani y Nelly, que les voy a dejar su canal por aquí y también en la cajita de informaciones. De hecho, Nelly hace vlogs en Perú. Si quieren ver un poquito más la vida en Perú, quieren ver vlogs peruanos, pues les dejo ahí su canal. Dani hace videos en Suecia, así que totalmente les recomiendo que vayan a ver su canal, los paisajes que ella muestra son hermosos y bueno, Kati vive en Canadá. Pero bueno amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video. Ellas también van a estar con sus esposos respondiendo preguntas, así que... Ok, las primeras preguntas van a ser básicas porque en caso, las tres primeras preguntas van a ser rápidas y básicas y ya tal vez las que muchos de ustedes saben, pero otras personas que sean nuevos en el canal no saben, entonces en caso, vamos a responder esas. La primera pregunta es, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos por internet. La segunda pregunta es, ¿hablamos el idioma del otro? Sí. Sí, Ashley de hecho habla bastante español. Él dice que poco, pero entiende mucho amigos, entonces eso es increíble de verdad porque ha aprendido bastante. Y yo obviamente hablo inglés porque él me enseñó. La tercera pregunta es, ¿dónde vivimos? En Georgia. Vivimos en Georgia, en Atlanta. Ashley, mi esposo es militar, entonces siempre nos estamos mudando de un estado a otro, de un lugar a otro aquí en Estados Unidos. A veces puede ser fuera de Estados Unidos. Hemos vivido en varios lugares, así que ahora estamos en Georgia, estacionados y ya. Hace poco, de hecho, nos mudamos. ¿Cómo hace? ¿Cuánto nos mudamos? En septiembre, ¿no? Sí, en septiembre nos mudamos aquí a Georgia. De hecho, en esta ciudad vi a mis papás, así que estamos súper felices por eso. Ahora sí, empezamos con sus preguntas. Y la primera, amigos, voy a tratar obviamente de responder las que más se repiten porque si no sería, imagínense, un vídeo enorme. Ahora, últimamente nos han estado preguntando mucho ¿cuál es nuestro sueño y nuestro anhelo en nuestro matrimonio? So, I would say one of three things. Va a decir tres cosas, dice él. Travel the world. Viajar, seguir viajando el mundo porque nos encanta viajar. Have kids. Tener hijos. And make each other happy for how long we live together. Exacto. De hecho, es muy cierto. Lo hemos hablado, de hecho, mucho esto. Bueno, no para este vídeo, sino hace mucho tiempo. Y creo que nuestros tres anhelos y sueños es tener hijos, seguir viajando el mundo, y aún así tengamos hijos, nos hemos prometido a nosotros mismos que queremos con nuestros hijos viajar. Queremos que ellos mismos también conozcan todos los lugares donde nosotros hemos vivido, que han sido muchos amigos. Entonces, nos gustaría llevarlos a donde nosotros hemos estado, hemos vivido. Y el tercero es hacernos felices hasta el día que, pues, estemos en este mundo. Así que, sí, respondiendo a esa pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué no toleras en un hombre? En este caso, para mí, y Ashley, ¿qué no tolera en una mujer? Creo que es lo mismo que es engañar. Así que, es prácticamente la misma respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo Ashley estará en la Fuerza Aérea? Esta es una pregunta que nos han hecho un montón. Siempre se preguntan por cuánto tiempo Ashley estará en la Fuerza Aérea. Este agosto va a ser 10 años. ¡Wow! ¿Tanto tiempo ha pasado? Yo planeo por 10 años más. Ashley planea por 10 años más. Porque es 20 años, normalmente. Sí, pero podría quedarse más. Pero lo más seguro es que a Ashley le guste quedarse más tiempo. Porque la verdad es que Ashley no se imagina no estar trabajando. Eso es algo que Ashley siempre me ha dicho. Yo no entiendo cómo yo no podría estar trabajando. Yo necesito trabajar. O sea, aún así, no lo necesite luego, porque a los 20 años él se puede retirar. Él va a querer hacer algo. Ya sea en el servicio militar, o ya sea en cualquier otra carrera, tal vez que él quiera coger. La verdad es que va a ser ya decisión de él en los siguientes 10 años que le queda. ¿Qué es lo que va a querer? Yo creo que todo lo que he planeado es para 10 años más, y luego veré de ahí. Sí. Tienes el... Oh my. No lo puedo creer. 10 años más y se retira. ¡Wow! Ok. Siguiente pregunta que se repetía un montón es, ¿qué páginas recomiendas para conocer chicos extranjeros? Eso está... Está bien difícil, amigos. Porque la verdad es de que hoy en día hay tantas personas que se hacen pasar por otras personas y estafas que solo te contactan por sacarte pues dinero o pedirte algo. Sí. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre Ashley y yo hemos hablado de esto y de hecho les hemos hecho videos sobre esto. Si no los han visto los dejaré en la cajita de informaciones. Y les he dicho sobre esto. Si alguien te contacta que no tienes ningún amigo en común, así de la nada, y te empieza a hablar y ya no sé, al mes te dice que te quiere, que te ama, que te va a enviar algo, es totalmente una estafa. Ok. I mean, the only one, I know that CJ actually found somebody he loved, was eHarmony. Oh, yes. La única página, pero tienes que vivir en Estados Unidos. But, yes, she was like somewhere, like in Arizona, remember? Sí, pero you have to live in USA. Exacto. Tienes que vivir, tienes que vivir en Estados Unidos para, para, les voy a dejar la página por aquí. Yeah. Tienes que vivir en Estados Unidos y otra, se paga también. Yeah, exactly. Se paga y en esa página, si su amigo de, de Ashley ha conocido a alguien y esa página es más segura, porque como tienes que vivir en los Estados Unidos, te chequean tu récord, te chequean, te piden que pongas tu identificación. Y luego te comparan con las personas que te gustan, como, ellos crean un perfil. Ajá, crean un perfil para ver qué es lo que te gusta a ti y así que encuentras. Es en esta página que les voy a dejar por aquí y lo que sí sé es de que, pues, ellos te piden por el amigo de Ashley que entres tu información de aquí de Estados Unidos. Entonces, así comprueban de que eres una persona real, te ven tu récord de crimen y todo eso. Entonces, es segura, pero tienes que vivir en Estados Unidos para eso. Siguiente pregunta, de hecho, esta se repetía mucho, es cuando te casas con un estadounidense obtienes las dos nacionalidades y la verdad es que sí, puedes, pero para eso tienes que pasar un examen para hacer, para hacer este, de aquí, porque el examen de silencio, que es de ciudadano, que ustedes saben y les he contado que yo lo recibí por mi papá, porque mi papá es ciudadano y pues yo al ser su hija y él a pedirme por papeles, yo tuve la ciudadanía, entonces yo no tomé ningún examen. Ashley nunca ha lidiado con nada de lo que es papeles. Ashley siempre, de hecho, conocemos a personas que, latinos que están casados con estadounidenses y pues ellos le hablan a Ashley sobre los papeles, sobre todo lo que tienen que pagar y Ashley como que, no sé, no sé de qué estás hablando. Ashley está totalmente perdido del tema, pero sí, obviamente puedes ganar las dos nacionalidades, solo que pues vas a ser residente primero y luego vas a tener que dar el examen para ser ya nacionalizada aquí en Estados Unidos. Siguiente pregunta es, ¿te gustaría adoptar a un niño o niña? Y los dos hemos hablado sobre esto y la verdad es que sí, amigos, lo hemos pensado bastante y hemos dicho que si tal vez no tenemos hijos o no podemos tener hijos, lo que vamos a hacer es adoptar, ya sea aquí, en Perú o en algún lado, hemos pensado totalmente adoptar a un niño y pues, no sé, darle un hogar a alguien que obviamente necesita. Siguiente es, ¿cuál es la primera canción que se dedicaron? Esta pregunta me encanta, porque yo sé cuál es la primera canción que él me dedicó. O sea, la pregunta es para ti y para mí. ¿Qué canción tú me dedicaste primero y yo te dediqué primero? Pero yo voy a decir la que él me dedicó y tú tienes que decir la que yo te dediqué a ti. Ok. Ok, yo primero voy a responder, ¿tú quieres responder primero? Ok, tú responde primero. ¿No se acuerda? Ok, yo voy a responder primero. No, 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 no sé la canción, no puedo recordar el nombre de ella. Ok, yo voy a responder primero, porque él dice que no se acuerda la, se acuerda la canción, pero no el nombre. Yo recuerdo que fue de K. Urban y es Swifting. Sí. Le voy a dejar el nombre por aquí, esa canción yo la tengo grabada en mi celular. Spotify, porque él recuerda. No, no puedo recordar el nombre de ella, sé la canción, solo no puedo recordar el nombre. Ashley, a su favor, dice que sí recuerda la canción, solo que no recuerda el nombre. Bueno, sí, es cierto, Ashley es malísimo recordando nombres como yo. Yo puedo recordar rostros, amigos, pero no nombres. Y la canción que Ashley me dedicó es hermosa, de hecho, ahí fue donde empecé a conocer a este artista y es de K. Urban, se llama Sweet Thing, o sea, cosa dulce en traducción en español. Le voy a dejar totalmente la canción por aquí y, de hecho, es totalmente... Justo me la dedicaste antes de conocernos por primera vez y habla de su primera cita y de toda la canción. Entonces, por eso siento que tiene mucha como concordancia en el tiempo que él me la dedicó y con lo que estaba pasando o a punto de pasar porque no íbamos a tener nuestra primera cita en ese tiempo. No, 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 esa no fue, esa yo te enseñé. Yo te enseñé porque quería que, tú me dijiste, enséñame una canción que te guste en español y yo te enseñé Procura. Esa que dice Procura, coquetear, pero la primera canción que te dediqué es esa, y yo, y en su cara, se quedó como que, uy, la malogré. Entonces, tiene que ser una de las mujeres en la vela, o sea. No. ¿No? Totalmente... Ashley no es esa. Es una canción que, de hecho, yo de verdad, esa canción totalmente describe cómo yo estaba... Les voy a dejar el nombre por aquí de la canción porque yo tampoco me acuerdo el nombre, pero sé de qué, cuál es la canción. Y totalmente esa canción describe cómo yo me sentía antes de conocerlo a Ashley, cómo me sentí después de conocerlo a Ashley. Totalmente, totalmente. Siguiente pregunta, y es para los dos, obviamente, es... ¿Qué enamoró... ¿Qué enamoró de qué es...? ¿De qué se enamoró Ashley? Es que la pregunta está un poco mal escrita, entonces estoy tratando de ponerla bien. ¿Qué enamoró Ashley de ti? ¿Alguna cualidad o algo? Y lo mismo para mí. ¿Qué me enamoró de Ashley? Ya, ya, eso. Eso es verdad. Ashley, bueno, ya lo traducí por aquí, pero Ashley dice que tan paciente y tan dulce yo era con él. Ok, yo debo decir que lo caballeroso que era Ashley siempre me sorprendió porque yo había lidiado con enamorados que eran de verdad bien... No sé, bien así, pues no que... No sé, no te abrían la puerta, o sea, no eran detallistas. Y Ashley, pues, siempre era muy detallista conmigo. Y otra que Ashley era muy honesto, o sea, era muy honesto cuando tú le preguntabas algo, él te lo decía de frente. Se mostraba, o sea, realmente como le era. Y tú te podías dar cuenta de eso. Y lo caballeroso, yo creo que esas dos cualidades. Ok, siguiente pregunta. ¿Dónde me? ¿Dónde? Ok, amigos, siguiente pregunta. Le enseñé la pregunta a Ashley, Ashley estaba respondiendo. Ok, ¿quién dice lo siento primero? Yo. ¿Qué me dijiste? ¿What did you just say? I said, yo primero porque estos dos meses tú hablas lo siento. Ashley dice que me toma dos veces decir lo siento. Ok, yo diría que yo soy bien orgullosa. O sea, yo digo lo siento, pero me toma tiempo decir lo siento. Yeah, like after everything passed and then it's like... Algo que mi papá siempre me ha enseñado y siempre me ha dicho, uno tiene que aprender a decir lo siento cuando se equivoco. O sea, y yo siempre lo tengo en mi cabeza. Digo, yo sé que tengo que decir lo siento cuando me equivoco porque mi papá siempre me ha dicho eso. Y es algo que Ashley sabe, mi papá siempre me lo dice. Uno tiene que aprender a decir lo siento cuando uno se equivoca y aceptar sus errores. Siempre. Y yo como que sí, sí, sí. Pero me toma tiempo, ¿verdad? Me toma tiempo, pero lo acepto al final. Eso es lo importante, mira. Que lo acepto, pero me toma tiempo. After time, after time. Y Ashley está esperando, ¿no? Pasa una semana, pasan cuatro días, pasan un mes. Ah, por cierto, lo siento sobre lo que pasó, ¿te acuerdas? Pero, o sea, en ese tiempo que me demora decir lo siento, estamos normal. O sea, es chévere, es normal. No, no estamos peleados. Solamente que de la nada digo, ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa situación que pasó hace un mes? Ya, lo siento. Oh, sí. Ok. Siguiente. ¿Cómo hiciste para que Ashley aprendiera español? Um, I think the biggest thing was, like, you, I wouldn't say making me, but, like, introducing me to music. Yeah. And then, like, me being around your family and being around other people speaking Spanish. And then me asking you words slowly and me starting to grasp. Yeah, eso es lo que yo hice. Fue, fue prácticamente, enseñarle música en español, enseñarle shows. Oh, my God, Ashley vio telenovelas, que le hice ver una telenovela, mío, como cinco veces, porque a mí me encanta esa telenovela. Y Ashley, Ashley ya estaba, Ashley ya estaba, no más, dijo. O sea, yo creo que ahí aprendiste mucho español, ¿verdad? Ya. Y lo gracioso es que cada vez que la ve, él ya sabe la historia. El otro día se la estaba haciendo ver a mi mamá, hace muchos años, creo que en Biloxi. Y Ashley le dijo a mi mamá, ah, y esto pasa, y este chico le dice a este chico esto, y mi mamá, ¿y tú cómo sabes? ¿Sabes más que...? Y Ashley dice que, pues su hija me lo ha hecho ver como diez veces en esta telenovela. Sí. Ashley sabe quién engañó a quién en la novela, quién le hizo esto. La novela Teresa, amigos. Teresa, ¿no? Ya. Ashley, Teresa. Me tiene hasta acá la Teresa. Muchas veces, Teresa. Es que a mí me encanta esa novela, que es muy dramática, porque me río. En vez de, o sea, de, ustedes saben, vivir el suspenso, me río. O sea, me causa gracioso como eran las telenovelas antes, entonces como que me gusta el suspenso. Pero bueno, siguiente pregunta, amigos. Siguiente pregunta, que se ha repetido un montón, amigos. Si planeamos tener hijos, y ya lo hemos dicho en varios videos, si planeamos tener hijos, ¿cómo va nuestro proceso? Porque les he hablado de esto, que nosotros estamos en un proceso para tener hijos. Algo que debo decir, es que algo que nos ha parado, es el estrés del año que se fue. Yo creo que, ahora mismo, estaba en pausa, desde que hemos estado moviendo, llegando aquí. Sí. Estuvo en pausa, porque no podíamos ir al doctor tampoco. Exactamente. Por todo esto de lo que está pasando, el virus y todo eso. Y otra, también el estrés que tuvimos cuando empezó el virus. Sí, mucho. Un estrés increíble. O sea, obviamente yo creo que no solamente hemos sido nosotros, hemos sido todos, porque preocupados por nuestra familia, por los más ancianitos, por las personas que, pues, están en riesgo. Ha sido un estrés, amigos. O sea, Asli preocupado por su familia, por sus papás, el estrés en general. Y justo nos tocó mudarnos en plena pandemia. Entonces, ha sido un estrés. O sea, ha sido un estrés grande, ha sido un estrés que yo creo que también eso nunca va a ayudar a que tú te relajes y puedas, pues, obviamente, estar tranquila con el proceso y con todo. Pero sí te queremos tener hijos, estamos en un proceso. Y como hemos dicho con Asli, si en caso del proceso no funciona o lo que pase porque solo Dios, amigos, sabe lo que va a pasar con nosotros, es vamos a adoptar. De hecho, el otro día, Asli me estaba hablando de eso. Me dice, nosotros adoptamos y listo. O sea, es lo mismo. Es prácticamente salvarle y darle vida, un hogar, a un niño que no tiene. Entonces, lo hemos hablado de eso bastante. De hecho, Asli un día me dijo eso. Me dice, ay, me gustaría adoptar un niño de Perú y otro, pues, de donde sea, ¿no? O sea, pero es cierto. Es lo que Dios quiera y si tenemos que adoptar, amigos, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por ver, amigos. Eso ha sido todo por este video. Feliz Día de San Valentín. Espero que este pequeño especial les haya gustado y les haya ayudado también. Muchas, muchas gracias, amigos. De todo corazón, muchísimas gracias. Y ya conmigo estarás hasta el próximo video. Hoy no se olviden de chequear los videos de mis amigas. Aquí en la cajita de informaciones. ¡Chao!